¿Es conveniente la explotación de petróleo mediante el fracturamiento hidráulico en Colombia? Y que posibilitaría, como lo han dicho algunos otros investigadores, la contaminación de acuíferos subterráneos con la utilización de esta técnica. El fracking es una técnica realmente antigua que se utiliza en los campos convencionales para incrementar la producción, particularmente cuando el yacimiento ha perdido presión. Es una forma de favorecer la explotación de yacimientos antiguos, pero que hoy se quiere aplicar, como decía, a rocas, que son rocas sin permeabilidad, que en muchos casos es la roca sello, o sea, la roca que hace que el petróleo no fluya a superficie, que no se contamine con otros acuíferos. Entonces, han habido desarrollos en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, lleva ya más de una década utilizando fracking y los resultados en este país, que se supone que tiene mejores condiciones, digamos que la legislación ambiental puede ser mucho más rigurosa, ya han habido grandes problemas, procesos de contaminación de acuíferos, procesos que han afectado a la salud de la población en general, competencias por el uso del agua, desplazamiento de actividades productivas. Entonces, nos preguntamos por qué se trae, digamos, esta tecnología, que en el caso colombiano tiene un ingrediente adicional mucho más grave, y es que el fracking se va a aplicar incluso en zonas de montaña. No solamente entonces vamos a tener que seguir sufriendo por lo que ya está provocando la sísmica, sino también por la aplicación de esta tecnología. Creemos, en el caso de Censada Agua Viva, que la aplicación del fracking, como la utilización de otras tecnologías para la explotación de crudos, otros crudos no convencionales, como las arenas asfálticas o el metano en gas, responde a una dependencia que existe en este país frente a un modelo extractivista y a la exportación de una economía que está basada en la exportación de minerales y en la exportación de petróleo. En el caso colombiano, nosotros producimos alrededor de un millón de barriles de petróleo diario y estamos exportando más o menos el 70% de esa producción. Sin embargo, nuestras reservas no son, sino para los próximos siete años, por cada 10 barriles de petróleo que se producen en este país, solamente se están descubriendo tres nuevos barriles de petróleo, lo que quiere decir que las reservas de petróleo van a caer muy rápidamente en los próximos años y vamos a volver a ser un país dependiente de las importaciones de petróleo, pero la economía colombiana sigue basándose en, o sea, no ha buscado otras formas de ingresos, ha flexibilizado aún más las condiciones ambientales, ha dado incentivos a las empresas transnacionales, en lugar de estar pensando en una renta mucho mayor, considerando que el petróleo es un recurso agotable. Estamos en una situación bastante grave en términos ambientales en muchas regiones donde hoy se desarrolla la explotación de crudos convencionales. No queremos imaginarnos lo que va a pasar cuando una técnica como esta, que requiere altos consumos de agua, altos consumos de energía, que implica una invasión territorial mucho más alta porque las locaciones son mucho más seguidas y son mucho más amplias que las locaciones de un yacimiento convencional. Creemos entonces que debemos avanzar en la prohibición de la técnica del fracking, particularmente la utilización del fracking en las altas montañas, como puede suceder en la zona cundiboyacense, donde ya hay contratos para la exploración y la utilización de esta técnica en caso de que se encuentren yacimientos de lutitas gasíferas o de lutitas petrolíferas. Escuchar la opinión de Julio Fierro Morales. Escuchar la opinión de Edgar Aguirre. Escuchar la opinión de Julio Fierro Morales. Escuchar la opinión de Julio Fierro Morales. Para la �- grow栄護itas. Escuchar la opinión del fracking, Mansu포 euros. Escuchar la opinión de Julio Fierro Morales. Escuchar la opinión de Julio Fierro Morales. Segurateria gapraz con 활 measure en este estudio, Carlos C 숨 Gabriella Gutiérrez. Facоду de Julio Fierro Morales.